Seguro que alguna vez has vivido una de esas noches interminables donde el calor te hace dar vueltas sin parar y no consigues conciliar el sueño. El calor es uno de los grandes enemigos del buen descanso y NaturFresh nace para combatirlo. Su tecnología Dry Fill con poro abierto facilita la evacuación de la humedad y el exceso de calor y unido al tratamiento Thermogool que autorregula la temperatura de nuestra cama facilitan un sueño más fresco y sin interrupciones. Innovación tecnológica desarrollada para ofrecer un colchón especialmente diseñado para las personas más calurosas. NaturFresh elimina el calor de tu descanso.